Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Santoyo Y bueno gente, en esta ocasión voy a traer lo que es una minería de TRX Vamos a poder ganar el 2.5% diario de nuestra inversión La mínima inversión en esta plataforma es de 5 TRX Y bueno, vamos a poder retirar todos los días Y nos van a dar un pequeño bonus de 1000 TRX retirable a largo plazo Todas estas minerías de este mismo estilo, pues bueno, retiramos todos los días Antes de comenzar, les vengo a traer un sorteo Ya que estamos hablando con la temática de cada vez que traigo una minería de TRX Traer un sorteo, en esta ocasión va a ser de 20 TRX Si quieres participar, los pasos son muy sencillos Darle like a este video, suscribirte a mi canal y comentar que tal te parece esta minería Esa es la segunda vez que la traigo, por si acaso no la has visto Y pues bueno, en este video me he creado lo que es otra cuenta He tenido lo que es una multicuenta, ya que en esta plataforma podemos tener multicuentas Es una ventaja Así que si quieres saber cual es esta minería, quédate, que comenzamos con el video Bueno, la minería se llama Chom King Es una minería en la cual vamos a poder ganar TRX Como ya mencioné, nos van a dar 1000 TRX por tan solo registrarnos Pero estos 1000 TRX, como siempre menciono en todos mis videos, es retirable a largo plazo No quiere decir que vamos a invertir los 5 TRX y vamos a poder retirar esos 1000 TRX No, no es tan sencillo así Si invertimos esos 5 TRX y una vez que hayamos recuperado esa inversión de 5 TRX Vamos a empezar a retirar de esos 1000 TRX que nos dan Aparte nos da a la plataforma ciertas ventajas, ciertas opciones para ganar TRX Para seguir retirando a largo plazo Entonces, este es el formulario de registro Aquí vamos a poner un número telefónico que va a ser nuestro nombre de usuario No importa si es un número real o un número falso Por lo menos aquí vamos a encontrar los códigos de los países Puede ser cualquiera No importa si por lo menos eres de Venezuela y por lo menos aquí de Venezuela no sale Pones cualquiera, pones tu número telefónico y ya Por lo menos para loguearte no tienes que poner el código del país Así que esto es muy opcional, pues esto no importa Entonces, aquí vamos a poner una contraseña para loguearnos Y aquí abajo la security password es la contraseña con que vamos a realizar los retiros O sea, es como una contraseña de confirmación Aquí vamos a tener que poner un código de invitación En el cual lo van a tener automáticamente Clickeando el enlace que está en la descripción de este video acerca de la minería Ponemos lo que vendría siendo este código aquí Le daremos a este botón Y ya nos estaríamos registrando Se nos va a ir a lo que vendría siendo la parte para loguearnos Aquí vamos a poner lo que es el número telefónico con que nos registramos sin el código Y la contraseña de inicio de sesión En este caso voy a proceder a rellenar los datos Y me voy a loguear Vamos a darle a OK al botón de Logging Y bueno, esta es la plataforma Esta es la interfaz de la plataforma Aquí tenemos MilTRX Esta es una cuenta secundaria que yo tengo Que es porque como dije Podemos tener multicuentas Entonces, vamos a tener MilTRX acá Vamos a aplicar la plataforma lo más resumida posible Pero con detalles importantes Tenemos aquí la wallet Que es la cuenta básica Y tenemos aquí la wallet de la cuenta de promoción Entonces, en esta wallet En la cuenta básica vamos a tener MilTRX Y los TRX que nos den por cada referido Que se registre Porque esta plataforma consta de 3 niveles de referido En el cual nos van a dar, si no me equivoco Por cada referido nivel 1 que se registre 30 TRX Referido nivel 2 que se registre 20 TRX Y referido nivel 3 que se registre 10 TRX Pero estos 30, 20 y 10 TRX Van a esta cuenta, a la cuenta básica Lo que vendría siendo otras acciones del trading Van a la cuenta básica En esta cuenta básica Vamos a retirar lo que vendría siendo Un 2.5% diario Con la mínima inversión Si invertimos por lo menos En 30,000 TRX Para arriba Vamos a retirar el 3% diario Si invertimos, si no me equivoco Un millón de TRX Vamos a retirar un 8% diario Entonces, dependiendo del plan que tengamos Vamos a retirar de la cuenta básica Ok, todos los días No sé si me están entendiendo muy bien De todos modos En la descripción O en la caja de comentarios Tendrás el primer video que hice Acerca de esta minería Y bueno gente Respecto a la cuenta de promoción Es una cuenta que no tiene límites En esta cuenta Por cada referido nivel 1 Nos darán el 10% de su inversión Por cada referido nivel 2 Un 5% Y por cada referido nivel 3 Un 2% Estas comisiones Estos porcentajes del 10, 5 y 2% Van a ir a la cuenta de promoción Por ejemplo Si nuestro referido Nos dio 100 TRX Vamos a poder retirar los 100 TRX Que nos salen la cuenta de promoción Inmediatamente O sea, no vamos a poder retirarla Por porcentajes Como en la cuenta básica Sino del todo Entonces Vamos a bajar Vamos a mostrar aquí la plataforma Aquí nos muestra Lo que vendría Son la ganancia acumulada en TRX Lo que pasa que nos aparece Aquí aparece acumulada profit Y tenemos cuántos miembros Tiene la plataforma Vamos a bajar Bueno, muy bien Aquí en Chare Vamos a encontrar Lo que vendría siendo El link de referencia Para poder compartirlo Con nuestros amigos Ya sabemos los beneficios Que esto nos da De los 30, 20, 10 TRX Al igual que el 10, 5 y 2% En total Nuestros referidos Nos darán un 17% ¿Ok? Obviamente Si los 3 referidos Invierten Entonces Tenemos aquí La parte de mine De mine Vamos a observar La parte de depósito Y la parte de windraft Aquí vamos a observar Cuántos TRX Tenemos invertidos En total en la plataforma Y aquí en la parte de team Vamos a poder ver Cuántos refieren Nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Tenemos Y aquí donde dice Date Y Amun Vamos a poder observar Qué fecha Y cuántos TRX Han invertido Nuestros referidos ¿Ok? Entonces Aquí en mine Vamos a bajar nuevamente Profit list ¿Qué va a aparecer? Lo que vendría siendo En profit list Van a aparecer Aquellos bonos Que nos dan Como los 30, 20 Y este requisito Los referidos Cada vez que reclamemos Los TRX En acción de trading Cada vez que Retiremos Etcétera Entonces Una vez explicado esto Vamos aquí A ver si podemos Explicar otra cajita más Transfer to basic Esto es algo Que siempre menciono En lo que vendrán Haciendo mis videos En el cual Es una opción Para poder invertir Sin necesidad de invertir De su propio dinero Algo muy contradictorio Por lo menos Por lo menos Vamos a pasar En la opción De transfer to basic Lo que tengamos En la cuenta de promoción A la cuenta básica Y de esta forma Estaremos invirtiendo O reinvirtiendo Supongamos que no tienes Dinero para invertir Los 5 TRX En la plataforma Invitas amigos Y estos amigos Te van a dar Porcentajes ¿Verdad? Entonces Un ejemplo Tus amigos te dieron 5 TRX En la cuenta de promoción Obviamente vas a tener 5 TRX Entonces Te vas a la opción De transfer to basic Ponemos aquí 5 TRX O sea la cantidad De 5 La contraseña De seguridad Que es la que realizamos Los retiros Que es con que Realizamos los retiros Le daremos a confirm Y aquí en May Vamos a poder observar Que tenemos aquí 5 TRX O sea ya la cuenta Estaría activada Y vamos a poder retirar El 2.5% diario De esos 5 TRX Entonces Ya una vez Explicado esta parte De lo que vendría Haciendo a la plataforma Vamos a invertir Vamos a darle a deposit Y bueno aquí Nos va a salir Lo que vendría siendo Un código QR De una dirección De tron Aquí nos recalca Que la mínima inversión De 5 TRX Y por lo menos Yo siempre invierto Desde True Wallet Pero le voy a hacer Una pequeña demostración De cómo invertir Desde Binance Si no saben Entonces Vamos a ocupar Esta dirección De TRX También tenemos La opción De escanear El código QR Pero en el caso De la computadora Vendría siendo acá En la opción De retirar de Binance Vamos aquí A seleccionar Lo que vendría siendo TRX Vamos a pegar aquí La dirección De Tron De TRX Se nos va a seleccionar La red automáticamente De TRX Y por lo menos Yo voy a invertir 100 TRX Entonces Vamos a poner aquí 101 TRX Porque Binance Nos quita un TRX De comisión Entonces Le damos a retirar Y seguimos los pasos Correspondientes Que Binance Nos pide Para poder realizar El retiro En este caso Voy a invertir De True Wallet Así que mientras Hago dicho depósito Voy a pausar el video Ya he realizado Lo que vendría siendo El depósito Una vez que hayan invertido Vamos a darle Dice HET DEPOSIT AMU Ok Entonces Si por lo menos Le damos al botón Y vemos que no pasa nada Pues le damos a MAI Y nos vamos a esperar aquí Alrededor de 1 o 2 minutos A que se visualicen aquí Los cienta requis O la inversión Que hayan hecho Así que mientras Se acredita Mientras se visualiza Voy a pausar el video Nuevamente Y listo Después de un minuto Aproximadamente Ya se han visualizado Así que una vez Que ya se hayan visualizado Podemos retirar Vamos a darle al botón De Windrath Ok Y vamos a ver que Poder retirar 2.5 TRX diarios Ok Porque vendría siendo El 2.5% De los cienta requis Que acabo de invertir Entonces para retirar A veces Un pequeño busco En la página Vamos a poner aquí 25 Separamos aquí Entre todo el medio Y ponemos una coma 2.5 Ok Aquí vamos a pegar La dirección de TRX A la cual deseamos Recibir los Trump Y ponemos aquí La contraseña De seguridad Le daremos a Confirm Y ya A ver Ya el retiro Se habrá realizado Me voy a meter En lo que vendría siendo Truth Wallet Para ver si ya me ha llegado Lo que es el retiro Vamos a ver Y ya me ha llegado Ha sido súper rápido No he puesto pausión En ninguna parte del video Vamos a mostrarles A ver No sé si se llega a alcanzar Lo que vendría siendo La prueba de pago De todos modos La vas a tener aquí O aquí Me imagino que es aquí O acá En pantalla La prueba de pago Ok Entonces ya obviamente El día de mañana Ya podríamos retirar nuevamente Por última parte Tenemos la opción de trading En el cual vamos a minar El 6% De lo que tenemos aquí En el balance Por lo menos tenemos 1097.5 TRX Todos los días Vamos a ir a la parte De trading Vamos a bajar Y vamos a ver Una especie de transacción En el cual Nos están dando El 6% De lo que tenemos En el balance Entonces le damos A este botón De recibir Vámonos a home Y vamos a poder ver Que el balance Ha aumentado Esto lo tenemos que hacer Todos los días Para nunca quedarnos Sin TRX En el caso De que obviamente Ya recuperas tu inversión Y obviamente Sigas extrayendo Esos TRX Que nos regalan Y bueno gente Este fue todo el video de hoy Si te gustó el video Puedes darle like Comentar si tienes alguna duda Acerca de esta plataforma Que con gusto Te la responderé En los comentarios Suscríbete si no lo estás Que me lloras muchísimo Y nos vemos en un próximo video Chao chao